Eh, aquí suave Leiner Boss Sinisterra Con algo para usted, aquí le traigo Bipopa No es para tanto, con Leiner Boss Sinisterra para que se lo gocen Besos CaliUrbana.net CaliUrbana.net Ay, dueño Oye, Bipopa Ey, sí, qué es pa' tanto Te traigo el ritmo que cura los espantos Ey, sí, qué es pa' tanto Deje la lora y tire ya su paso Ey, sí, qué es pa' tanto Te traigo el ritmo que cura los espantos Ey, sí, qué es pa' tanto Deje la lora y tire ya su paso ¿Sabe quién soy? Sí, el Bipopa El que en un tiempo lo gozaron los gorditos Sí, ey, digo, repito Pégale rico y coja este ritmo Tanga, patanga Ja, ñangara Ja, ñangara Ja, ñangara Tanga, patanga Ja, ñangara Ja, ñangara Ja, ñangara Seguimos ando y bailando Deje hablar Y con mi música te pongo a gozar Algo suave Pa' que lo bailes y lo destrumpes Venga pues No se me achante Es pa' la gente de aguante pa'lante Como los tiempos de antes Ey, sí, qué es pa' tanto Te traigo el ritmo que cura los espantos Es un profe de baile, no me Ey, sí, qué es pa' tanto Deje la lora y tire ya su paso Ey, sí, qué es pa' tanto Te traigo el ritmo que cura los espantos Ey, sí, qué es pa' tanto Deje la lora y tire ya su paso Ey, sí, usted, oye Ey, sí, usted, que va Ey, sí, usted, allá Ey, sí, usted, alá Ey, sí, usted, ñangara Ja, 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 ja Así que cójalo, subelo Téngalo y manejalo Eh, eh Así que cójalo, subelo Téngalo y manejalo Ve pues Así que cójalo, subelo Téngalo y manejalo Ay, ¿hace que se vende este niño? Así que cójalo, subelo Téngalo y manejalo Ay, pero le pegas a dos, sobe Así que cójalo, subelo Téngalo y manejalo Oye Pipopa Así que cójalo, subelo Téngalo y manejalo Bla, cata, bla, pa Pa, pa Ey, sí, qué es pa' tanto Te traigo el ritmo que cura los espantos Ey, sí, qué es pa' tanto Deje la lora y tire ya su paso Ey, sí, qué es pa' tanto Te traigo el ritmo que cura los espantos Ey, sí, qué es pa' tanto Deje la lora y tire ya su paso Au Bien ¡Gracias!